Esa camita tú la ves ahí mami, está bien, para Mary, maravillosa, maravillosa, bien cómoda, bien cómoda, pero la almohada, lo importante que es la almohada, esta almohada no sé qué es lo que tiene, porque estaba comiendo con la de Sandra, la Sandra es maravillosa, pero esta no sé qué es lo que tiene, toda la noche dándome puño y trompa con la almohada esa, no sé qué es lo que hay, voy a averiguar ahora, es que tengo esto aquí abajo con razón, está así bolúa oíste, esta es una muñequera grande, 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 la cual la voy a sacar de aquí, lo que es importante una almohada, ay estaba elevado, espérate ahí, toda la noche está en pura bola, 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 yo no sé qué es lo que hay de aquí, una muñequera toda la noche, pero una muñequera grande oíste, pero lo mío creo que es fácil, no tenía componte, como media hora para acomodar la almohada esa, media hora, cada cinco minutos, cada quince minutos me levantaba, para acomodar la almohada esa, hasta que duraba media hora y hasta que por fin daba la clave, la clave, la clave, aquí, 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 aquí está la cebra que maté, yasmín, 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 hey, te vas por allá, ven, ven, jejejeje, mira esa gatita, ya que mentira, mentira, que es lo menos, se anda le da unas pepas ahí como a mí, nos tienen aquí en pepas dormiendo, letras, vamos a volver a pasar. Ya tengo que lavar la huesa al pajarito. Quiero decir, ahora mismo.